Música Aquí estoy con mis amigos celebrando el triunfo de Adesa Y para el 5 de que? De noviembre Noviembre para las elecciones El 12 de marzo El 12 de marzo El 11 de marzo yo espero a toda la gente ahí Yo, así, honestamente antes era puro arenero Pero aquí estamos con ganas Y siempre con Neko Y darle las gracias también a Carlos Black Porque lo está ayudando bastante aquí en la campaña Él dice que es del dinero, pero es mentira Él es de ganas ¡Gracias! ¡Gracias!